30-15, solo queda dos bolas. Con qué tranquilidad. Bueno, él sabe que para sacar bien se tiene que parar bien, se tiene que acordar de hacer bien el movimiento, de mover mucho la punta de la raqueta, para la dirección que él quiere. Se está acercando el gran momento. Ahí está, 40-15, dos bolas de partido, dos bolas de ensaladera. Vamos con esa primera oportunidad. Primera bola de partido. Bueno, el príncipe Don Felipe, levantado también por Antonio Samarán y el presidente de la Federación Española de Tenis. Bueno, pues primera bola de partido. Engañaron a todos ahí. 40-30. Me parecía que le iba a pegar el verdic, pero al final fue Estefane el que soltó ese revés y Verdasco estaba puesto para volear de revés. Como se la tiró al drive, pues no le dio tiempo a ponerse. Segunda bola de partido. Y Feli, Feli acaba de cerrar con un ace. No se ha escapado. Bueno, era ya el colmo, ¿no? Cerrar con un ace. Segundo saque. Uf, cómo ha pasado esa. Vamos a ver ese remate. Cuidado. Bueno, ahí se queda la de derecha. Y ahí se queda. Se queda la bola de Estefane. Acaban de ganar el partido Fernando Verdasco, Feliciano López. España, por lo tanto, acaba de conseguir aquí en el Palau San Jordi su cuarta Copa Davis, su cuarta ensaladera. Y estos dos han sido en el año 2009 aquí en el Palau San Jordi los héroes, los jugadores que han cerrado la final. Fernando Verdasco y Feliciano López. España acaba de cerrar esta final de la Copa Davis. Ahí está la alegría. Ahí está el grupo de los seguidores españoles festejando, celebrando a Emilio lo que es la cuarta Davis. La segunda consecutiva por primera vez. España revalida el título logrado el año pasado con Emilio Sánchez Vicario de capitán. Como tiene que ser ahí toda una piña, todos saltando juntos, trabajo de equipo, punto de Nadal, punto de Ferrer luchadísimo. Y hoy creo que tremenda elección del doble porque era el punto más difícil, el que era más igualado y se ha ido imponiendo poco a poco, pero no ha acabado dominando completamente con este 76-75. Gracias. 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 Gracias.